Ya detuvimos la caída de 15 años consecutivos en la industria del petróleo. A fines de 2018 sólo se extraía un millón 700 mil barriles diarios y de haber continuado esa tendencia estaríamos importando petróleo crudo. Ahora producimos un millón 900 mil barriles diarios. Se logró rescatar la actividad petrolera en lo relacionado con la producción de petróleo crudo. Las seis refinerías que heredamos han sido reparadas y han recibido mantenimiento con una inversión de 70 mil millones de pesos, por ello ha aumentado su producción de 38 a 60 por ciento. La refinería Deer Park, que compramos en Houston, ya se pagó y procesa 340 mil barriles diarios. Hoy va a empezar a producir petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas. Hoy empieza a producir. Así es, ¿no, Rocío? Y a finales del año esta refinería estará produciendo un promedio de 290 mil barriles diarios de gasolinas. También en diciembre estará terminada la planta coquizadora de Tula y en julio del año próximo la de Salinacruz. ¿Verdad, Guadalupe? Ambas con una inversión de seis mil 500 millones de dólares y con una capacidad de convertir combustible en 160 mil barriles diarios de combustibles, gasolinas sobre todo, de más calidad y menos contaminantes. Gracias. 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 Gracias.